Ayona, como ya voy a decir, voy a decir. Van a hacer la presencia de rústica, cultural, de muscular, de plaza, de una variedad de disgénero. Permiso, Dania, espérate. Que en juleyano se puedan apreciar también los instrumentos que van a utilizar. Van a utilizar instrumentos que no pueden ver ustedes en las presentaciones. Entonces, igual... Igualmente para el grupo les pido un fuerte aplauso El grupo creyendo